Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que estamos creando justo para ustedes. Vamos a compartir figuras que durante el proceso de este proyecto las vamos a ir sumando para crear una como coreografía. Mi nombre es Alfonso Carrasco y les doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Bienvenidos a la primera figura que vamos a ver el día de hoy y es en cero, ¿sale? Esta posición de esta figura nos permite conocer cómo se baila la salsa cubana, con qué técnica contamos y les comparto rápidamente. Bailamos en tiempos de 8 bloques, 8 tiempos es como bailamos, 3 tiempos marcamos con el pie, el cuarto tiempo hacemos una pausa y después volvemos a marcar los siguientes tres tiempos, el 5, el 6 y el 7 con los pies y en el octavo tiempo volvemos a hacer una pausa, ¿sale? Esta es la base de la estructura y la cosa irónica en el baile de la técnica de la salsa cubana es que las pausas el 4 y el 8 son la parte fundamental para bailar este género, ¿sale? Me explico. Vamos a comenzar con el pie izquierdo recordar que los pasos los hacemos de forma plantar, no es con las puntas del pie, no es levantando, ¿sale? en posición con apoyándonos con el metatarso, es plantar toda la planta del pie, comenzamos con el pie izquierdo y fíjense, es 1, derecha, 2, izquierda, 3, hago una pausa, que este es el cuarto tiempo, me quedo quietecito en mi posición no me muevo, ¿vale? como encantados, bien, vuelvo a comenzar con mi pierna derecha y es 5, luego mi izquierda 6 y luego con mi pierna derecha el séptimo tiempo y en el octavo tiempo me vuelvo a detener, ¿sí? hago una pausa, ese es el 8 y vuelvo a comenzar, lo hago de una forma más rapidita para que lo aprecien y es 1, 2, 3, pausa, el cuarto tiempo, 5, 6, 7, pausa y vuelvo a comenzar, 1, 2, 3, 5, 6, 7 por eso es que si se meten a los tutoriales de esa YouTube, siempre van a ver que la persona que está hablando nunca menciona el 4 y el 8, no es porque no exista, sí existe, más bien no se canta porque no se está desarrollando con los pies, ¿sale? eso es lo fundamental de la técnica de la salsa cubana nos vemos en el siguiente video para la siguiente figura, muchas gracias ¡Gracias!